Continuamos con más información, hoy a las 8 de la noche se realizará el sorteo de la Copa Sudamericana. La Copa Sudamericana 2017 que se sortará hoy a las 8 de la noche, donde tendrá un nuevo formato, al igual que la Copa Libertadores se disputará anualmente, ya que comenzará el 28 de febrero y finalizará el 13 de diciembre, y participará en 44 equipos en la primera fase. En la siguiente instancia se le sumarán 10 equipos eliminados de la Copa Libertadores, 2 de la tercera fase y los 8 terceros de los grupos. Bolivia competirá con 4 planteles, Bolívar, Oriente Petrolero, Real Potosí y Petrolero. Argentina y Brasil con 6 representantes cada uno, son los países con más representantes. Hoy cuando se realiza el sorteo de la 16ª edición, que será en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol, la Comeball en Paraguay, desde las 20 horas se sabrán los rivales de cada uno de los clubes clasificados. El sorteo determinará las 22 llaves con partidos de ida y vuelta que completarán la primera fase del certamen. Los ganadores de cada serie pasarán a la segunda fase, donde se sumarán 10 equipos eliminados de la Libertadores, y luego los 32 equipos se dividirán en 16 llaves que competirán por un lugar en los octavos de final, siempre con el sistema de partidos de ida y vuelta, y así sucesivamente hasta llegar a la final. El torneo no tendrá en principio al defensor del título, ya que Chapecoense de Brasil, declarado campeón tras la tragedia aérea que dejó 71 muertos, disputará la Copa Libertadores.